Sí, ayer se hizo la recolección otra de vuelta de basura, que charlábamos hace un tiempo con vos de esto, y bueno, se volvió a sacar y terminamos, todavía están trabajando los chicos de servicios públicos, se iba sacando nueve camionadas de basura ayer otra de vuelta. Es impresionante la basura que se saca, nos cuidan, digamos, el cuidado que nosotros, que le pedimos, digamos, a la gente que cuide un poco el barrio, pero es imposible, es imposible la cantidad de basura que se saca, y eso que tenemos tres veces en la semana la recolección de basura, tenemos dos veces en el mes la recolección general de basura, pero nosotros, digamos, estamos batiendo récord, estamos haciendo tres veces en el mes la recolección general de basura. ¿Qué? ¿Faltan mayor cantidad de cestos? Sí, 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 eso sí, la obra se está terminando, queda muy poco, digamos, la empresa para terminar ya, está quedando un 95% terminado ya, así que en esto, digamos, el tema de los cestos basura, vamos a empezar a trabajar, digamos, con la Secretaría de Acción Social, con la escuela y el jardín nucleado y la iglesia evangelista que está acá, para empezar a encarar el tema de los cestos basura. Sí, los materiales por ahí que son hierro, digamos, que hoy es todo caro, vemos cómo lo empezamos a encarar a eso. El tema del agua potable para la gente, ¿cuál es la realidad? Sí, esta agua que vos ves por ahí, servida en el costado del asfalto, es porque, digamos, no tenemos la conexión todavía a la cloaca, sí le estamos pidiendo a la gente que a partir del lunes empiecen a conectarse a la red de agua nueva, que a nosotros le va a dar a la empresa una semana más o menos le da para que se conecten todos, después se corta el agua nueva, el agua vieja se corta y se conecta al agua nueva allá, para que este verano, si Dios quiere, creemos que no vamos a tener más problemas, sobre el tema del agua, que tantos problemas sabemos tener siempre. ¿Esa red nueva de agua depende directamente de ASA o tiene de duda un sistema propio? No, no, nosotros siempre tuvimos de ASA, por eso, por ahí también, por ahí le pedíamos a la gente que cuiden el agua, porque nosotros tenemos agua potable y hay muchos barrios que no tienen esto, estamos a 4 o 5 cuadras del centro y bueno, y hay gente creo que a 6 o 7 cuadras del centro que no tiene agua potable y nosotros tenemos, gracias a Dios tenemos, así que esa agua, digamos, la que viene nueva, también es agua potable. O sea que la empresa prácticamente se está finalizando la obra del PROMEBA. Sí, 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 nosotros, o sea, a nosotros nos queda muy poco, muy poco, están conectando las camaritas de las cloacas, las cámaras del agua que están terminando y se estiró, sí, la empresa se tuvo que estirar por el asfalto nuevo que entró en el mismo programa del PROMEBA, que se amplió la obra en calle Patricio 10, que no tenía asfalto, desde el ESMA constituyente que no tenía, y Riondo a constituyente que no teníamos, y bueno, y después también se estiró, digamos, que hizo la misma empresa que está acá trabajando, hizo el barrio Sarmiento, la red cloacal, que también se está terminando eso, están marcando las cámaras, todo eso, así que el trabajo que la empresa gana cortada le queda muy poquitito ya. ¡Gracias!